Usted no lo va a creer, en los Estados Unidos un bus te para en el paradero. Y uno le dice, no puede ser, no, no puede ser, eso es mentira, ¿cómo va a parar? Es que un paradero no es para que pare un bus, no. Están locos, por Dios, en el paradero. Aquí en Colombia tenés que aprender a bajarte del bus en movimiento, a viajar por fuera del bus colgado de la manigueta o de la correa del que está delante, si te la alquila, a una tía mía la preñaron en un bus de Campo Valdés, por Dios.